Hola, ¿qué tal? Yo soy Kampa y soy baterista de Orquesta Calavera. Yo soy Andy y toco el bajo en la orquesta. Yo soy Isabel Calavera, soy guitarrista y el vocal. Yo soy Eduardo y toco el teclado y hago cocos. Somos Orquesta Calavera. El proyecto se inició en 2012, lo iniciamos Álvaro y yo. Teníamos la idea de usar el Día de Muertos como tema principal. A lo largo de este tiempo ha ido cambiando mucho la sentencia. O sea, una proyección más imaginativa, más recrear estos impulsos imaginativos. Kampa llegó a agregarse tiempo después, ya para concretar una banda inicial de Orquesta Calavera con guitarra, teclado y la batería. Entrar el mismo concepto, empezar como este Día de Muertos de todo el año y ahora intentar buscar nuevas influencias. Básicamente estamos muy influenciados por cine horror y películas clase B. O sea, sí súper homemade, ya sabes, esta sangre muy falsa. Estas cuestiones que se ven totalmente hechas en casa. Pero manteniendo todavía este toque de folclor, pero ya no solamente de Día de Muertos, sino más bien de la cultura de máscaras. Todo lo que son los carnavales, el mismo Día de Muertos, la cuestión de luchadores y la misma cuestión de horror, de este maquillaje de monstruos, es parte de la estética. Por lo que tocamos lo definimos más o menos como rock progresivo porque el concepto dentro de... Tenemos dos EPs grabados hasta el momento. Igual, dentro de esta misma cuestión de hazlo tú mismo, justo, los hicimos nosotros. Toda la portada, la grabación, el concepto, que se vea como esta parte de película clase B, el hecho de que tú lo haces, pero que no se vea deficiente. ¡Gracias!